El arte de Enrique Tabara Se llama Enrique Tabara Él nació en 1930 El origen del artista es cualque el Ecuador El artista es un pintor, no es un escultor o moralista El artista es alto, no es delgado, pero no es gordo Tiene el pelo corto y blanco También el artista es una persona muy buena y simpática Yo pienso que al señor le gusta llevar los pantalones largos y una camisa También yo pienso que al señor le gusta llevar las gafas, pero es importante para ver Yo pienso que al señor le gusta llevar los zapatos para los pies cuando hace frío La pintora de mi artista tiene muchos colores Tiene mucha vida y también tiene muchas formas La pintora es una pintora abstracta Yo pienso que es abstracta porque es muy expresiva Yo veo las obras en la página web Me gusta la pintora porque las obras del artista tienen mucho color y vida Tampoco es negro y blanco La pintora no tiene un título El artista creó la obra en 1770 o 1779 La obra es en subasta en la página web La obra tiene muchos colores Tiene rojo, enaranjado, amarillo, verde, azul, negro y blanco También tiene muchas formas Tiene dos árboles, uno sol, dos casas y un río Es una obra de las personas en una ciudad antes de mí Yo pienso que es interesante cuando yo no veo la ciudad Pero después yo va También yo pienso que es muy bueno porque tiene vida en los colores y en la pintura La obra es muy bonita y es abstracta Sí, me gusta la obra porque tiene mucha vida También tiene muchos colores y la obra es abstracta Yo pienso que es una obra en la pintura Pues ya tengo muchos colores miembro Toda hoping Nosotros